Para hablar de las distintas distribuciones o distros, porque ya sabéis que es lo mismo, y los distintos escritorios dentro de GNU Linux, lo que he preparado, mejor dicho, es una serie de capturas de pantalla de las distintas distribuciones que hay, porque a ver, lo ideal sería instalar cada una y que lo vierais y que podíais tocar y que lo podíais ver, pero es mucha faena, así que iremos haciéndolo poco a poco en el canal, iremos instalando las distintas distribuciones en máquinas virtuales, así que te recomiendo que si no estás suscrito, te suscritas para no perdértelo cuando sea, y al final, lo que hemos dicho, cada distribución de Linux tiene el kernel de Linux, todas tienen el kernel de Linux en común, pero en función a la utilidad, en función a lo ligero que sea o los recursos que demanden, pues existen unas u otras, por ejemplo, Ubuntu, yo la considero una de las distribuciones más básicas, pero que funcionan perfectamente, luego tendríamos Art Linux, que es una distribución que ya requiere un poco de experimentación, Davian, que estaría un poco entre Ubuntu y Arch, no es simple, simple, pero tampoco es súper avanzada, y luego, por ejemplo, tenemos Xubuntu, que si no recuerdo mal, es que es el ligero, y un Ubuntu bastante ligero, y luego tenemos Edubuntu, que es para básicamente todo el tema educativo, ¿no? Para los colegios, por ejemplo, para planchar, en vez de utilizar Chromebooks, por ejemplo, que utilizan el Chrome OS, que sería otro sistema operativo, utilizar unos portátiles con Edubuntu, ¿no? Que ya tienen, pues, esas cositas, o el Slackware, que si no recuerdo mal, o por el nombre, me deja intuir que es una distro que está basada para comunicaciones por Slack, o ya vais a ver que vamos a hablar de distribuciones de ciberseguridad, distribuciones del anonimato, o distribuciones para entornos que son ordenados antiguos y tienen pocos recursos, ¿no? Entonces, es mucho más ligero meterle un Linux que meterle un Windows. Entonces, yo os he puesto por aquí cuáles son las principales, que en este caso, pues, yo os he puesto Debian, porque aparte de ser una de las principales y más famosas, es la utilizada, en la que se basan un montón, ¿no? Creo que si no recuerdo mal, y si no corregirme, Ubuntu estaba basada en Debian, simplificadamente, pero está basada en Debian, luego tienes Kali Linux, tienes Parrot, que esas dos también están basadas en Debian. Luego tenemos Fedora, que realmente, yo es una que nunca he utilizado y nunca me ha llamado mucho la atención, pero es bastante famoso, aquí tenéis el loguito de la F azul, y luego ya tenéis Arch Linux, que también es súper conocida, pero es más complicada de instalar y de gestionar todo el tema de los paquetes, la paquetería, las instalaciones, y como veis, esto es un mini hint, aquí veis que son distintos escritorios, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos aquí la barra de aplicaciones, aquí a la derecha, aquí la tenemos por aquí, aquí la tenemos aquí horizontalmente, pues eso es lo que vienen a ser los distintos escritorios, y aquí tenemos otro también, por aquí. Esto, por ejemplo, sería un Genome, y esto sería, si no recuerdo mal, un XFCE, pero bueno, ahora más adelante, cuando acabemos las distros, hablamos de eso. Distribuciones fáciles y sencillas, tenemos elementary OS, que es esta de aquí, que veis que, bueno, parece bastante limpia, con el escritorio aquí, Genome, veis pues cómo se despliega las aplicaciones, oye, pues nada mal, es bastante bonita, y Linux Mint también, que tiene un escritorio Cinnamon, que es como una personalización del Genome, creo que es, ya hablaremos luego, no os preocupéis, y veis pues eso, que tiene un aspecto bastante similar a Windows, y yo esta, la verdad es que sí que la he estado, he usado bastante tiempo para trabajar. Después, como distros más avanzadas, tenemos Gento, o Gintu, que, bueno, tampoco la he usado nunca, pero la verdad es que no sé exactamente el motivo, se supongo que será por el tema del gestor de paquetes, y por la gestión de la distribución, no sé, y luego Arch Linux, que ya os he dicho que parece muy chula también, pero telita. Al final, estas distros son complicadas y avanzadas también, porque requieren un alto nivel de personalización, y te puedes volver un poco loco, por ejemplo, aquí ya tenéis, veis lo de la Polybar, y todas estas cosas, que, no sé, es como que te estás creando tú, tu propio entorno, a través de los gestores de ventanas de Arch Linux, ¿no? Entonces, pues bueno, podéis utilizar BSPound, por ejemplo, o sea, tenemos en Bicha al Día, en la suscripción online tenemos cómo personalizar un Kale Linux, ¿no? Entonces lo personalizamos nosotros como queremos, y bueno, ya os digo que es que Linux es súper flexible y te da un montón de posibilidades y de personalización. Después, distros ligeras, tenemos el Ubuntu y Linux Lite, al final son dos distros que lo que hacen es que consumen muy pocos recursos y están enfocadas a usuarios o a ordenadores que tienen pocos recursos, esos son antiguos, ¿no? Por ejemplo, el típico portátil de vuestros padres que va súper lento y que es de 2008. Pues ahí vosotros le podéis instalar una de estas dos distros, hay infinidad más, ya haremos otro vídeo especificando cada una de las distribuciones para qué sirve o hacer un vídeo individual para cada utilidad, pero ya os digo que estas son así las más conocidas. Después, a nivel de distros de ciberseguridad, como no, mi especialidad, tenemos Kale Linux y Parroto es, y luego tendríamos incluso Black Arts, pero bueno, de momento vamos a dejar aquí las dos más básicas. Y a mí, si me preguntáis, yo prefiero bastante más Kale Linux que Parrot, solo porque es con la que empecé. Me mola mucho el logo del dragón, si me estás comparando aquí un dragón tan guapo con un loro, o sea, a ver, que está guapo con el motivo geométrico y tal, pero ya os digo que a nivel práctico, si os fijáis, son bastante iguales, tienen aquí la barra de aplicación, la barra de herramientas, están basadas en Davian, así que, bueno, esta la tiene aquí, perdón, porque es un genome, pero bueno, generalmente el Kale tiene también aquí el escritorio XFCE. Y luego tenemos distros de privacidad, que esto seguro que vamos a hacer un vídeo, seguro de Tales Linux, al final son distribuciones que se utilizan para asegurar la privacidad y el anonimato de un usuario en Internet. Ya la más conocida es Tales, pero también tenéis aquí Wonic, si os fijáis viene por defecto ya con Tor, de Onion Routing, tenéis Tor Share, el KeyPass, tenéis un montón de herramientas ya preinstaladas con todo el tema de gestión de la privacidad y del anonimato en Internet. Y luego ya, una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de los distintos tipos de escritorios en Linux y tendríamos los, yo creo que por defecto estos, os he puesto tres, cuatro, perdón, que son los más utilizados, pero hay unos cuantos, unos cuantos más. Pero por ejemplo, Genome es uno de los más utilizados y es el característico de Ubuntu que veis que tiene esta barra de tareas por aquí. Cuando veáis esta barra de tareas así en este formato, aquí puestas con este botón de los puntitos, aquí, o aquí, o aquí, o aquí arriba, y luego veáis que el menú se despliega de esta forma, veis que aquí tenemos todas estas aplicaciones, esto es un Genome. Es bastante moderno, fácil de utilizar y va a predeterminar muchas distros como por ejemplo Ubuntu. Luego tenemos KDE, concretamente os he puesto KDE Plasma, creo que hay bastantes tipos de KDE que lo que te permite es una alta personalización. Si os fijáis, aquí tenemos la barra de herramientas así pequeñita, esta ya bastante similar a Windows, si os fijáis aquí abajo también esto es bastante similar a Windows y los gestores de ventana pues también son muy similares, está bastante basado en Windows. Y nada, es un escritorio muy atractivo visualmente y muy personalizable. Continuamos con XFCE, me voy a poner por aquí arriba, para no molestaros y verlos bien. XFCE, que este sí que es el que viene en distros de Kali Linux, que por ejemplo, o Davian, que se caracteriza por tener la barra de herramientas aquí arriba y veis que es bastante, un poquito más minimalista que los anteriores. Sí que es verdad que es bastante rápido, bastante ligero y se suele utilizar en equipos donde tienes los recursos limitados o, pues lo que os he puesto por aquí también, ¿no? Un escritorio simple, eficiente para gente que le gusta eso, más el tema minimalista. Y luego tenemos Cinnamon, que es muy parecido a KDE, que es un fork de Genome. Al final un fork, chicos, es como coger el código de algo, modificarlo y crear una branch nueva en GitHub. Me sale, no, pero es coger algo que ya existe, un código que ya existe y modificarlo basado en eso y crear una cosa nueva. Entonces, es como que Cinnamon está basado en Genome y este fork fue realizado por los desarrolladores de Linux Mint. Entonces, como que crearon el tipo de escritorio Cinnamon solo para la distribución de Linux Mint y, como veis, pues es bastante chulo, bastante bonito, bastante amigable, sobre todo para aquellos usuarios que están empezando a hacer el cambio de Windows a Linux. Si quieres seguir aprendiendo en Linux, te voy a dejar por aquí el curso completo en YouTube que tiene más de una hora y, si no, por aquí te voy a dejar mi academia donde vas a encontrar, aparte del curso de Linux, un montón de información y de cursos más para que no pares de aprender. Un besito muy grande, chicos, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.